La cantidad de situaciones que dispuso el equipo de Gallegos no se corresponden con la efectividad, suficiente como para explicar esta ventaja. Esta ventaja que consiguió Boca con este contraataque, cuyo conductor fue Sánchez Miño. El recorrido de Sánchez Miño, la distracción de Fernández y por dónde se mete Silva. Los tres momentos salientes de este contraataque de Boca, que no fue sumamente veloz, que no fue a toda velocidad, pero que tuvo precisión y criterio en Sánchez Miño para conducir y una técnica impecable en el cabezazo de Silva para definir. Con ese gol, Boca le está ganando Independiente 1 a 0.